Con gran éxito este domingo culminó el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2013 que logró superar cualquier otro evento de este tipo en el país, dejando una derrame económica para la entidad de más de 120 millones de pesos. Yo tengo el orgullo de ser Nayarita, esa tierra santa, tierra del Señor. Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras re chulas son todo un primor. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando a una hembra amamos curamos amor. En este marco, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, en compañía del gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, encabezaron la ceremonia de premiación a la Hacienda Tamaris de Puebla, que se proclamó campeón del Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013, así como a la Escalamusa Campeona Reencuentro de Chihuahua y a Arturo Ibarra Sánchez de Jalisco como el campeón Charro completo. En este sentido, Roberto Sandoval felicitó a los ganadores e hizo un agradecimiento especial a los Nayaritas, quienes hicieron posible este magno evento durante 22 días. Que los Nayaritas somos gente de bien, que somos gente amigable y que le abrimos las puertas a la charrería nacional. Quiero agradecer primeramente a Dios que me dio la oportunidad de hacer historia en este Congreso Nacional Charro. A nombre de todos los Nayaritas, gracias a la Federación Nacional de Charros, gracias a las escaramuzas, gracias a todos los que hicieron posible que este Congreso fuera un hecho. Por este Congreso sin haberlo ganado, porque lo ganó Acapulco. Y por este Congreso le pusimos el corazón y todas las ganas para que la charrería nacional tuviera un digno lugar. Saludos a Jorge, agradecerle a todos, Rivera, a todos ustedes por el apoyo que le dieron. Y qué mejor que llevar al nombre del médico Melesio González. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Pascual Islas, reconoció el desempeño del gobernador de Nayarit para la realización del Congreso, además de calificarlo como exitoso. Quiero agradecer al señor gobernador Roberto Sandoval Castañeda por el impulso, porque el día de hoy la charrería de Nayarit crece, porque el día de hoy la charrería es patrimonio del Estado. Estamos muy agradecidos con usted, señor gobernador, con toda su gente, el gobierno de la gente, con toda la gente que nos atendió, con todos sus anfitriones, la gente de turismo, la gente de cultura. Nuestro más sincero agradecimiento por esta hospitalidad y por este buen trato. Es de señalar que el mandatario estatal anunció que en breve se buscará que el Congreso del Estado nombre a la charrería como Patrimonio Cultural de Nayarit. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!